Con sombrero y bien portado Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no lo apenan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión ¿Cómo estamos? Ya vamos aquí rumbo a los 15 años Hoy 25 de Diciembre aprovechando Feliz Navidad para todos Ya vamos aquí al ejido de Laquichal Pero es más como me decía Un padre como el Pinto Aquí en Tamaulipas Ya vamos a los 15 años de Mariana y Daniel Ahora sí que Pues muy contentos De que están las cámaras de escuelas y caballos Hoy el 25 de Diciembre Pues bueno que habíamos venido para acá Y pues va a estar chido Va a estar grabando por acá A lo mejor no grabamos las escenas en directo Porque como se llama Está ahora sí que no hay señal Pero vamos a estar transmitiendo parte De lo que fue la fiesta Que ya ustedes ya vieron Este ya es el video oficial Y pues para que lo disfrute toda la familia Y amigos que no pudieron venir Y pues aquí venimos con mi compadre ¿Cómo se llama usted compadrito? Gerardo Pérez ¿Qué viene siendo de los quinceñeros? Primo de los quinceñeros Primo y mi compadrito que viene acá atrás Daniel Pérez Daniel Pérez Primo de los quinceñeros Daniel Pérez No está bueno Pues aquí ya vamos Al equipo de Laquichal Conocido como El Pinto Aquí de Yeratamolipas Pues Dios me lo bendiga mucho Y arre por los alcanza Un saludo a los papás ¿Cómo se llama el papá de Mariana? Horacio Martínez ¿Y la mamá? Liliana Pérez Liliana Pérez ¿Y los papás de Daniel? Este... Víctor Pérez Cristal Castillo Cristal Castillo Cristal Bueno Ander A los papás también les mandamos un saludote Y a toda la familia nuevamente que no pudieron venir Pues les mandamos ahí un cordial saludo Dios nos los bendiga mucho Y a re pobres alcanza Este es el ritmo que suena bonito Bailemos todos con este violincito Que buen ambiente hay en esta fiesta Y toda la gente se mira muy contenta Todos a bailar, todos a gozar Porque aquí toca el magisterial Los chicos lo saben Y también las chicas Que son de jaubave del mero Tamaulipas Y ya vamos llegando aquí a la chichal Como el pinto Pues me decía mi compadrito Gerardo Que aquí se dedican a lo que es la ordeña Que hacen requesos compadre 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 Y por si aquí donde los hurten Ayer a Ajico Ayer a Ajico Pues hay algún teléfono compadre No pero... Ahorita no hay nada Nos contactan No pero... Para que sepan aquí lo que son este... De quesos Hacen quesos aquí en lo que es La quichal parte es lo que me decía Donde... Pues nunca habíamos venido mira Aquí es otra parte de la sierra de Tamaulipas Pero acá de... De hiera Tamaulipas Pues bueno mira Lleva un cabalgante por allá Ahorita sigue la cabalgata Que es de que ejido a que ejido? De Benito Juárez Aquí al Pinto ¿Aquí es Benito Juárez? No aquí es el Pinto Aquí es el Pinto Lo vamos a venir de Benito Juárez Ah de ahí para acá Benito Juárez Ah bueno Lo vamos a darle para allá Y de ahí arrancamos la cabalgata De Mariana y Daniel Vamos rumbo a la cabalgata Y aquí es donde... Está la enramada Por acá a este lado están haciendo la comida Pero nunca habíamos visto Ahora sí que una enramada de Zapote ¿Me dice compadre? Sí De Zapote miren Otra tipo de enramada diferente A todas las que hemos grabado ¿Dónde se dio un camino? Aquí tienen las vacas compadre Sí ¿No? Qué... Pero... Ya está La habitación y el modelo en el león Soy puro Tamaulifeco y no lo voy a negar, bonito es Ciudad Victoria, es mi linda capital. Ya vamos llegando aquí a la Quichal, ya vamos llegando a toda la raza de caballo, ya se juntó por acá. ¡Gracias por ver el video! Pero no se daba cuenta lo tirada que ella está, se pasó toda la vida criticando a los demás. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no se dio. Levantate de mañana, mira que me amaneció. Fuerte fuerte el aplauso como uno para los festejados, para los quinceñeros en este día. Fuerte fuerte el aplauso. Hola Rosa Caballo, ya lista. Cinco de diciembre. ¿Dónde están los festejados? A esa cámara. ¿Cómo están amigos plásticos? Pues ya estamos aquí en Benito Juárez de Lleras, Tamaulipas. Hoy, el 25 de diciembre, ahora sí que 15 años como les habíamos dicho ahí de lo que es de Mariana y Daniel. Y arrancamos con una bonita cabalgata que vamos a culminar ahí en la Quichal. Mejor conocido como El Pinto aquí de Lleras, Tamaulipas. Pues ya vieron a los festejados. Son dos, es Daniel, un niño y una niña. Y Mariana. Pues aquí arrancamos, ahora sí con una gran multitud de cabalgantes. Donde vienen también damas de caballos. Ustedes vienen más caballos allá en aquel. El que lado sigue llegando más raza de caballo. Y pues bueno, nunca habíamos andado por acá. De estos lados de la sierra acá siempre andamos más pegados allá por lo que es Tula, Bustamante, San Luis. Y bueno, pues nos tocó ahora en este lado de Yera acá más metidos. Ya habíamos venido para acá, pero no habíamos venido a este buen tejido. Pues aquí estamos. También por ahí hicieron una enramada que nunca habíamos grabado con... ¿Es Zapote o qué dijo? Zapote. Hoy hemos grabado de palo blanco, de... ¿Cómo se llama la bolita, Jorge? De olivo, de olivo, de carrizo, este... De palma. Y pues ahora nunca nos ha tocado una de Zapote. Ahora sí que es una planta también. Y pues bueno, eso es lo chido de andar grabando varios enramadas. Pero siempre la fiesta con la tradición del rancho. Y hoy empezamos con la cabalgata. Pues aquí estamos desde el ejido Benito Juárez de Yeratamolipas. Dios me lo bendiga mucho. Y arre porque nos alcanza. Don Horacio, pues bueno, ya se llegó el día, oiga. Ahora sí que 15 años de su hija Mariana. Y pues algunas palabras que le quiera decir, oiga. Antes de empezar la cabalgata. Ah, pues... ¿Qué puedo decir, oiga? Pues estoy contento, feliz. Porque mis amigos me están acompañando, ¿verdad? Y qué más? Son mis amigos y los quiero mucho porque yo aquí nací, ¿verdad? Y me da mucho gusto. ¿Ustedes no radican aquí? No, en Monterrey. En Monterrey. Andele, ¿y por qué ahora sí que se vino, quiso venir la niña para acá festejar también? No, pues aquí son los abuelos. Andele. Gracias a ellos, aquí andamos. Eso es lo bonito y porque no se pierdan las tradiciones del rancho. Sí, andamos con todo gusto. Andele, pues. Y contentos con la raza de aquí. Andele, pues, a disfrutar la cabalgata y, pues, a iniciar la cabalgata. Ya ahora sé que he elegido Benito Juárez. Gracias. Yo nos lo bendiga mucho y ya remolos alcanzan. Compadrito, ¿usted es el papá de Daniel? Ah, claro. Andele, compadrito. Y, pues, bueno, oiga, ¿y por qué ha decidido una cabalgata? ¿Le gustan los cabalos al chavo? Pues, ni modo. Ya es tradición, ¿verdad? La familia. Está bueno, compadrito. Y, pues, aquí aprovechando algo que le quiera decir a su hijo, ya que cumple 15 años. No, pues, muchas felicidades y que Dios me lo permita tener muchos años más. Que ya sabe que lo estimo y lo aprecio. Eso. Eso es lo bonito y, pues, bueno, vamos a empezar con una cabalgata. Por ahí vi un señor que acostaba el caballo. ¿Quién es? Ah, mi papá. ¿El abuelo? El abuelo. El festejado. Andele, está bueno. Viene siendo el abuelito de los dos, de Mariana y de... Está bueno, compadre, pues, aquí empezamos ahorita y, pues, ahorita nos vemos. Ya vamos a... Ya anda tomando café mi compadre ahorita en la mañana. Yo creo que se desvaló, creo que mejor ayer. Estamos picando la pinche carne en la noche. Sí, cierto, ya le tocó friega en lugar de disfrute, pero bueno, hoy es la fiesta. Ahora sí, ya está, hoy es el día bueno. Está bueno, compadre, pues, a darle cuántos aproximadamente de aquí hasta allá? Son ocho kilómetros. Ocho, una hora, quince metros, yo creo que nos aventamos. Una hora. Una hora. Está bueno, compadre. Ahí nos vemos y arre porque nos alcanza, compadre. Arre porque nos alcanza, viejo. Muy bien, muy bien, oiga. Andan relajados. Apenas es la fiesta hoy, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Pero acá más raza, ¿están ensillando, compadritos? Sí. Listo, listos. O sea, acá sigue raza más. Esto ahora sí ensillando, más bien. Arreglando su cabalgadura para darle a esta bonita cabalgata de mañana, compadre. O como los hombres, los consejos de su viejo, lo empujaron para adelante, y siempre lo han protegido, su madre y sus bendiciones. Arreglando su cabalgata de mañana, compadre. Y ya lo he dado. Y ya lo he dado. El 24 de junio, un viernes por la mañana. Por todos, llanos, calderas y montañas, y cada uno de ustedes que tenga buena buena cabalgacia. Sí, señor. Ahora si queda Ah pues que van a volar Ahora si van a volar cerca Cabrones Están desaniendo Todo este mes Que han sido uno de los escándalos De este 2019 Si señor Tocando por acá de este lado Y bueno, ahí viene la cabalgaza Tocando a mi pez Y no sabe Tocando a mi pez Y no sabe cómo se va Cuatro Y mi gato de serranía Y unos ramitos de tres cantones Te deseamos toda la vida, que me hice con el medio de bendiciones ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es mi nombre, pues! Tienes que me enamoraba las mañanitas ni me acertar Con mi límite a la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra Con mi tanto de serranitos, de frescas manes Te deseamos toda la vida, que me hice con el medio de bendiciones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Acho la bendición! ¡Acho! ¡Vemos a todos, a cada uno de los cabalgantes, que vienen disfrutando, vienen del cielo, disfrutando de este aire! Perdónen por despertarles, pero traemos mucha alegría Queremos felicitarles, dan un abrazo en este suyo Con mi canto de serranía, y unos ranitos de frescas manes Te deseamos toda la vida, que me hice con el medio de bendiciones ¡Ay! ¡Abre, comadre! ¡Esto sí debe, cabrón! Aquí vamos ya, arrancando dentro Juárez Aquí lo que es, se lleva hasta Bolímpas Aquí viene el premio, lo que es ahí ¡Abre, pues ya están, ahora sí! Ahora sí, ya se están juntando los caballos Como debe ser en esta gran cabalgata Vemos un camino lleno, lleno ya de caballos, de cabalgantes Cadillo, por ahí es algo que jamás se había visto por estos rumbos Al parecer, tú, tú quieres ir por aquí, en este barrio, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos parece, qué nos parece? Música Música Tengo una llave ligera Para al azar donde me guste Para al azar donde me guste Tengo una llave ligera Tengo una llave ligera Para al azar donde me guste Para al azar donde me guste Tengo una llave ligera Y andando allá en la pradera No hay nada que a mí va a asustar Como se ve en la madera En la cabeza de usted Aquí vemos Aquí las grabaciones Después de los caballos La ciudad de historia ¡Camaulipas! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 si tenemos forma de pago tarjeta de crédito así si no es quincena vénganse después ven cómo le hacen no pasa nada aquí los precios son súper accesibles arrancamos desde 480 la habitación y está todo comodísimo estacionamiento para que quepan camiones y vean excursión aquí cabe el camión no tienen que dejarlo a x cuadras vengan a disfrutar del quinto san jorge está súper bien en facebook estamos como hotel quinta san jorge ahí les encargo su like ahí van a ver su diferente información de tula además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel y los teléfonos 8 32 32 60 699 los esperamos tula tamolimpas hotel quinto san jorge nos vemos raza no 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 Yendo de tu laja huma me encontré con un ranchero Tengo fama de bandido pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque a varios he matado He rifado mi destino gracias a Dios he ganado Y así han pasado los años y el tiempo no ha ganado Aquellos campos extraños vuelve a mi vida cambiada Ya no me achacan los años porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo una montura plateada Conmigo siempre he llevado una 38 escuadra Deseo montar a caballo como antes yo me paseaba Corriendo Pescador y marinero ha sido mi profesión Conozco el pescado negro Conozco el pescado negro Conozco el pescado negro, otro poquito el salmón Que es que no pego en el suelo Solamente por la ropa Francia y París nos acompañan En el suelo Francia y París nos acompañan Puerto Rico yo sería Ahí tendré la Gran Bretaña Abrica y la Tierra mía Mariano En el segundo año Si se puede arrimar En el segundo año Mariano El año que voy está llegando a esa edad Esa edad maravillosa Esa edad de un mundo lleno de ilusiones Mariana, abraza a tus padres, ahí va a entrar Mariana también, a la cabalgata, y la gente. ¿En qué lado? En la cabalgata roja, bueno, ya, ahorita viene lo que hacen, este, bien, ah, es que viene ahí, sí, vienen por ahí, acercan. Bueno, nos acudimos a todos los amigos cabalgando, disfrutando. Mi pregunta, hace rato vimos un venado, ¿cuántos venados vendrán a tomar a Guajira? ¡Gracias! ¡Vamos, a ver, nuestro cabalgata, miramos cuánta gente se vino! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tu eres la gloria de todo mi país, y por doquiera, me tienes de acordar por tus presas, al pobre haces feliz. a la nación ahí va mariana mira cuánta gente de a caballo viene por allá qué bonito cuánta gente de a caballo se dejó venir qué bonito y a qué ritmo de sangre huasteca música 100% tamolipeca cuánta gente viene por ahí viene lo que es también y por allá viene mariana cuánta gente de a caballo qué bonito señores 25 de diciembre 15 años de estos dos muchachitos que bueno les deseamos muchas felicidades y ahora sí que primera vez también que grabamos por estos rumos saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan soy puro Tamaulipedo y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipedo yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo verlo donde quiera la voz ancho y en cualquier chaparroteero ay 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya ya me estoy vestido desde el puerto tropical y el sol adiós a de ciel un día yo vuelve y de Tampico Siempre me acordaré mientras mi a mis recuerdos le enviaré. Música Ya me despido desde el puerto tropical, solo me hace a bestial. Un día yo vuelve de Tampi y Popol, siempre me acordaré mientras mi a mis recuerdos le enviaré. Música Estrellas y caballos de Tampi y Popol, siempre me acordaré mientras mi a mis recuerdos le enviaré. Música El señor Julio Aguilar de Jicotenca, Tamaulipas. Un rancho precioso, bonito, mire como ves, la vegetación se ve extraordinaria. Y aquí, escuelas y caballos de Ciudad Victoria, presente, sí señor. Aquí estamos tomando ya. Música Música Vamos aquí, llegamos. ¿Cómo estamos don? Buenas, buenas. Bien, querido. Estoy aquí llegando, ahora sí que. ¿Cómo ve el quinceñero? Ya lo saludo ayer. Muy bien, en muy buenas condiciones, con mucho ánimo, con mucho ánimo y muy presentado y todo para adelante. Andale pues. Muy inteligente muchacho, muy inteligente para todos. Y pues, bonita cabalgata que se dio Vega. Muy bonita cabalgata, muy buenos, muy buenos cabalgantes. Muy, muy emotiva, muy emocionante. Hay muchos cabalgantes que les gusta, que esto es lo que se requiere siempre aquí por estos lados. Es lo que se vive aquí en el Pinto, en el Rancho del Pinto. Así es, en la mera sierra de Lleras, Tamaulipas. En la mera sierra de Lleras, Tamaulipas, así es. Muchas gracias don, Dios los bendiga mucho. Aquí tienen su casa, cuando le gusten, aquí tienen con todo gusto. Muchas gracias don. Muchas gracias, perdón, ¿su nombre me dijo yo? Julio Aguilar. Don Julio Aguilar. Andale, Dios los bendiga mucho. Gracias. Aquí estamos en un bonito rancho del señor Julio Aguilar. Bueno, aquí un pequeño breve descanso y le seguimos con la cabalgata hasta el Pinto. Bueno. Me dispongo a improvisar, porque yo no soy muy gacho, porque yo no soy muy gacho. Me dispongo a improvisar, me dispongo a improvisar, porque yo no soy muy gacho. Porque yo no soy muy gacho, me dispongo a improvisar. Ahora sí me va a escuchar, el saludo lo remacho, para don Julio Aguilar. Vamos llegando a su rancho. Que re que. 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 Con un buen sacatal, eh. Por aquí me decían que se dedica la mayor parte de la gente a lo que es la ordeña de vacas, lo que es queso. Que re que en Las uvasa. No, no. No, no, no. No, 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 no. que se escuche el violino son en este bello recinto que se escuche el violino son que se escuche el violino son que se escuche el violino son se los digo en este caso Ahora venimos de paso, porque vamos pa' el pinto De una manera especial, pa' trobar ya tengo callo De una manera especial, pa' trobar ya tengo callo De una manera especial, pa' trobar ya tengo callo De una manera especial, pa' trobar ya tengo callo Quiero aclarar el asunto, su atención aquí les pido Quiero aclarar el asunto Solo pa' llegar al punto, tantos lugares recorridos A cariño le pregunto, cuantas fiestas ha tenido Que reque, que reque, que reque, que reque De nuestra música huasteca en el puro Tamaulipas Sangre huasteca Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Si la gente bien me auxilia Si la gente bien me auxilia Te quiero ponerle play Te quiero ponerle play Te quiero ponerle play En la gente bien auxilia Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque Lubricantes del 13 Lubricantes del 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura Viento Huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza de inyectores Con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite De transmisión automática Cambio de aceite De transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferenciar Y en la compra de aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda para este frio Cuenta con anticongelantes De las mejores marcas Y aceite en tambo Mexdu y Janssen Recuerda teléfonos 834 248 75 07 Y 834 248 74 27 Recuerda, sigue la página Lubricantes del 13 Lubricantes del 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura Viento Huasteco Lubricantes del 13 ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Bueno, pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es Lubricantes del 13 Recuerden Carretera Sotolamarina Frente a Viento Huasteco Como les digo yo A un 100 metros de donde están los topes Pues agradecemos por allá La señora Susana y todo su equipo de trabajo Por ser parte de los patrocinadores Recuerden Lubricantes del 13 Aquí lo que es en carretera Sotolamarina Frente a Viento Huasteco Por eso me lo bendiga mucho Y arre porque es bacán Ya que están grabando ahorita Pues pido de favorcito Que arreglen la camarita Queremos salir bonitos Que reque Océate lo que se puede compadre Dándole pues Dándole o acepta Que reque Que reque Oh Un Clásico Que reque Con otros versos Al estilo de Sangre Huasteca Y con Tenka Atavo Unipal ¡Vamos! En esta buena cabalgaza De Mariana y Daniel En el pinto de Hiel Atavo Unipal En la boda El universo se expande Componiendo soy ungayo Componiendo soy ungayo Y el universo se expande El universo se expande En el mundo trans adopté Dentro deton Hayla El universo se expande Y ese saludo se mande Porque yo nunca le fallo Y este evento se hizo en grande, entre escuelas y caballos Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque, que reque 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 Que reque. Que reque, que reque Que reque Que reque. Que reque 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 La raza de caballo, pues aquí es hora que cada que nos acompañan, pues bueno, le sirven aquí como una buena bebida, como le digo, amargosa. Y los que no, pues toman agua, por ahí también traen agua y refrescos. Y la conozco, por la familia González, por cada uno yo respondo, si un soplón les tiene envidia, por que no les salga el toro. Se presentó Luis González, a un blanco del fogo amante, yo le doy medio millón, aquí a Beto bien lo trate, somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes. Le contestó el federal, dobleme la cantidad. Ahí viene con el apelito, ahora que está acompañando a los hombres de impotencia de a caballo, de acá este loto empiezo a despatarlo. En libertad, en cuatro camiones estás, o se queda donde estás. Llevo la orden de arriba a los penales de Malta, por dos. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias!